Arrancamos. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este taller de sopas frías. Que bien lo merece el tiempo, ¿no? Que sean sopas frías, porque hoy como nos ponemos a hacer algo con calorcillo, igual nos da un patatoso. Hoy vamos a hacer, no un gazpacho, porque eso ya lo conocéis, y además en Cukidú tenéis un montón, gazpachos varios. Vamos a hacer eso sí, un gazpacho de manzana, que os va a encantar. Vamos a hacer una sopa de melón. Todas las recetas están en Cukidú. Hay un extra, hay un extra para que veáis qué bonito se puede presentar además en la sopa fría. Y también haremos un cafecito muy fresquito para rematar la faena. Sopa fría de melón, se llama. Voy a necesitar calabacín, melón de cualquier tipo. Este calabacín que lo acabo de recolectar en la huerta, ¿eh? Vais a probar un calabacín de paraíso. De moruso. Directo del paraíso. Vale. 100 gramos de calabacín en rodajas, de 3 centímetros y luego un cuarto, más o menos, así, ¿no? 80 gramos de pimiento rojo lo tengo lavado, ¿eh? Ya. Vale, vamos a atrocear 4 segundos a velocidad 4. Pues ahí puedo ubicar 100 gramos de cebolla y me dice una velocidad y me lo deja pesado. Vale, voy a poner ahora la pulpa de melón muy maduro. Me dice, vale, cualquier tipo de melón. Vamos a poner ahora aceite. Para el canal de aceite de oliva bien extra. Porque no tengo zumo de limón, entonces en lugar de zumo de limón voy a poner vinagre, que a efectos me va a dar de limón. Una cucharadita de sal. Vamos a triturar. 40 segundos a velocidad 8. Va a hacer un poco de ruido, ¿vale? Aquí tenemos un modo que se llama trocear, ¿no? Y puedo picar cubitos de hielo. Me dice, vale, entre 200 y 550. Tengo aquí para pesar la báscula. Vale, voy a poner así. Dependiendo del tiempo que le vayamos, que le pongamos, los va a trocear más o menos, ¿no? Yo lo voy a querer bastante picadito porque va a ser para sostener una cosilla, que ahora os enseño. Y entonces me dice 3, pues le voy a poner los 8. Y velocidad 5, ¿vale? Me indica aquí, es la ventaja que tengo. No tengo que estar pensando a qué velocidad pongo el hielo y demás ruido, ¿eh? ¿Ves? Me queda así, súper picadito. ¡Jolín! ¿Eh? ¿Vale? Pues ahora, pues, ponemos nuestro gazpacho aquí. Espero que se esté grabando bien. Y me dice, bueno, pues que ponga un poquito troceados por encima. ¡Tarán! Vamos ahora, entonces, a preparar una sopa de tomate. Pues que hoy me pasaron muchas cosas. ¿Por qué? Tengo una plantita de albahaca en casa. Cogí las hojitas. Pero no las traje. Entonces, es una sopa de tomate y albahaca, pero va a ser de tomate y hierbabuena, que también le queda bien. Vale, no os preocupéis. Podía mentir y deciros que era albahaca, pero no quiero. No miento. Nunca miento. Bueno, y esto va a llevar una proteína, además, que va a ser pescadito blanco en forma de surimi, de rollitos de estos, de palitos de cangrejo falsos, y un poquito de sal. ¿Vale? Entonces, también me dice tomate y hierbabuena, pero para mí, el tomate más sabroso del tomate económico, digamos, para hacer un gazpacho, es el de rama. Para mí tiene mejor olor y mejor sabor. Yo utilizo siempre de rama. Entonces vamos a poner tomate de rama. Cuatro hojas de albahaca. Huele muy rico. Igual. Un poquito. Un poquito de pimienta. Cinco gramos de vinagre. Vale, un poquito. Sabéis, esto también un poquito al gusto. Diez gramos de aceite. Dos minutos, velocidad ocho. ¿Vale? Ruido. Bueno, pues ocho palitos de cangrejo. Ocho langostinos cocidos, claro. Ocho trozos, más o menos, aproximadamente, lo que os parezca bien. De un pescadito blanco, si queréis sustituir. ¿Vale? Ahora los vamos a trocear. Y tres segundos o velocidad cuatro. O sea, los troceamos no mucho. Sobre todo en la experiencia gastronómica, que es la primera clase que hacemos después de que tenéis la máquina. Nos dice que pongamos una manzana pelada, descorazonada en cuartos, sobre 150 gramos. Entonces, pues los voy a pesar, ¿vale? Porque como depende del tamaño de la manzana, y esta manzana es súper grande, vale, pues 113 le voy a poner otro trozo. Pero no la pongo entera. 50 gramos de cebolla. Cuatro segundos a velocidad cinco. Medimos el pescado. ¿Vale? Sí. Dos cucharadas de mayonesa. También me da aproximadamente 60 gramos. Diez segundos. Mezclamos a velocidad tres. Esta mezcla que acabo de preparar es para rellenar los rollitos de cebolla. Perdona, ¿todo lo que estás preparando es la receta de sofá? Sí. Ah, claro. Gracias. Ahora con el rellenito. Que si no os gusta el salmón en este caso, bueno, pues yo lo que haría sería poner en un, hago una bolita con el relleno y lo pongo aquí, clink, clink, dos bolitas, ¿vale? Pero en este caso, vamos a ponerlo con su salmóncito. Vamos al bolito. Vamos. Corto la mitad. Una hojita. ¿De albahaca? ¿Eh? ¿Qué os parece? Muy artístico. Muy artístico. ¿Ah que sí? Bueno, yo, este me gusta, ¿eh? También. Bien fresquito. Para que estas sopas estén más frías, también los ingredientes, si los sacamos de la nevera, pues mucho mejor, ¿vale? En el momento de preparar. Y si no, después esto lo monto en el momento de servirlo. Lo puedo tener preparado desde el día anterior, por ejemplo. ¿Qué hiciste? No, 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 no. Bueno, muy bien. Voy a enseñaros cómo hice el bol de hielo, ¿no? Pongo un bol grande, que va a ser el tamaño exterior, y puse agua, ¿vale? Un poco de agua en el fondo. Y lo metí en el congelador. Eso ya está congelado, ¿vale? Entonces ahora, pongo otro bol aquí, ¿vale? Y pongo las bolitas. Podemos poner lo que nos quede bonito, lo que nos parece que va a quedar bonito. Yo, como es para una sopa fría, pues quiero ponerle, pues, su pimiento. Quitaré esto en feo. Sí. ¿O estáis haciéndolo con bolas de grano para ensalada? Claro, claro. Lo importante después es que le pongas una base de hielo grande para que no se te derrita tan rápido. Pero sí, te puede quedar con un salpicón maravilloso. Sí, sí. Es que es una idea fantástica. Sí, sí, te voy a poner los colesantes. ¿Eh? Hay que apuntar, que no se te derrita tan rápido. Que se lo coman rápido. Claro. No, ahora voy a ir a buscar el de la nevera a ver cómo está. Yo no voy a usarlo, no sé, que esté en... Sí, es dentro de la hospitalidad, no sé. Sí, bueno, hay que sacarlo y servirlo, claro. Sí, sí, sí. Hombre, y echarle lo de dentro frío también. Claro, claro. Pues os ocurra echarle ahí una sopa de cotidio. Vale, entonces ahora me tengo que completar con agua. Y ahora, importante, es que esto no flote. Entonces yo lo que puse en casa fue un bote, un bote o un vaso con agua. Con agua. Vale, que lo pueda meter en el congelador y no me reviente también. Os recuerdo que el hielo ocupa más espacio que el agua, ¿no? Entonces, aunque no lo llenéis de todo, esto se va a crecer. Esto para que no se mueva. Y ya está. Bueno, el congelador. Unas horas, por lo menos, pero bueno, del día anterior, está igual, ¿no? Yo lo hice ayer. ¿Se te siente más el hielo de abajo? ¿No es que está ahí rojo, eh? Sí, cuidado. Sí, aguanta bastante. Los dos cuantos de aquí se quedan fácilmente luego. Con un poquito de agua caliente y ya se desmolda. Sí, como cuando hacemos los cubitos o eso. A mí me parece espectacular. Sinceramente, la verdad, me parece que queda súper precioso. Muy original, ¿eh? Muy bien. Bueno, muy bien. Esto lo damos por aprobado. Muy original, ¿eh? 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 Gracias por ver el video.